Y hola que tal Ranitos del canal aquí campeón de nuevo video Para ustedes en eso que entramos nuevamente En que te ha sido con Gohan Alex Y Betofe, hola chicos Hola Hola Menudos vehículos que tenemos eh Camionetas del futuro Alguien te conoce Ciber Truck Necesito uno de esos Hola chicos, saben donde los traje o no saben No Entonces estamos Miren chicos, estamos en un Parkour Parkour Con estas camionetas Bueno, va a estar fácil Si, 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 a ver, que les parece Si empezamos de una vez, vamos Comenzamos Se van estas plataformas Hola Ay, yo me caí Malo Bueno, aquí sobreviven los mejores Así es, así es Eh, ya lo pasamos Tienen esos sucios Apenas vienen por aquí La parte más fácil, bro Tú sígueme a Play Te voy a guiar la victoria Ahí viene, ahí viene, viene, viene Tiremonos Oquito que aquí se vienen más señales de tráfico Cuidado Cuidado, cuidado No voy a caer Se cayeron Se cayeron A ver Paz Paso Paso Ten cuidado Ahora se viene Pero con el doble de señales Con el doble Te puedes caer en cualquier momento Dale, Alexi Corre, Alexi Pero porque eres tan lento ¡Oh, muchas gracias, loco! ¡Me lo he pasado! ¡Oh, Dios! ¡Es que eres muy lento, Alessi! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Uh! ¡Me lo repasé! Oye, los otros dos son unos malos, ¿eh? Los de los que estamos andando a... ¡A que sí, me caigo! ¡Y me caigo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí estamos! ¡No! ¡Me caí, pero hoy ya me repuse! ¡Por fin pasé esto! ¡No! ¡El último! ¡Hagan espacio! ¡Ni se les ocurra empujarme! ¡Mi camioneta no llega! ¡No! ¡No! ¡Le falta potencia! ¡Le falta potencia! ¡Potencia! ¡Cambio no llego! ¡Eh! ¿Qué le pasa al mojar? ¡Ah! ¡Sucio! ¡Cúntese! ¡Yo paso! ¡Yo paso! ¡Haciendo el truco en la iglesia! ¡No puede ser! ¡Le falta caballito! ¡Oye! ¡Me quedé en nada! ¡Me quedé en nada! ¿Puedo pasar? ¡Te lo voy a pasar! ¡Paso, paso! ¡Uh! ¡He pasado! ¡Minas! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Ahora nos toca saltar estas cosas! ¡Uh! ¡Cállase! ¡No! ¡Pero hay que saltarlo bien! ¡No hombre! ¡A veces soy una cosa pero bárbara! ¡Ahora! ¡Vale! 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 ¡Saltemos! ¡Saltamos! ¡Saltamos! ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado! 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 ¡Vale! ¡Vamos, Alexi! ¡Vamos! ¡Estamos! ¡Vale! ¡Hay que pillar el punto! ¡No! ¡Casi me lo digo! ¡Cohan con calma! ¡Cohan con calma! ¡Con calma! ¡Lo tengo! ¡Con calma! ¡Con calma! ¡Con apuración! ¡Aperate que me caigo imbécil! ¡Cohan con calma! ¡Coja el punto! ¡Vale! ¡Aperate! ¡No he cogido el punto! ¡El chato que se viene es peligroso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ni se les ocurra! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Esto ya no es divertido! ¡Es triste! ¡Casi me va a aplicar la de John Cena! ¡Sí, sí, sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aaah! 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 Bien, necesitas unas clases de frenado, Capley ¡Sí, sí! La verdad que sí ¡Ya me lo pasé! ¡Por fin! ¡Oh! ¡Cambiamos! ¡Ahora somos personitas! ¡Eh! ¡Somos nuestro personaje! ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Uy! ¿Ahora qué toca? ¿Qué hacer? ¡Uy! Pasar por aquí Un poquillo de parkour Cuidado, no quieres bañarte, ¿verdad? ¡Hoy no es día de ducha! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Ahí estamos! ¡No, Lesslie! ¡Eres pesantada! ¡Miren! Ese niño es mongolito ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Otro intento! ¡Ven, Mito! ¡Párate enfrente! ¡Párate enfrente! ¡Para que no pase! ¿Qué no pasa? ¡Qué no pasa a mi personaje! ¡No, no, no, no! ¡Coan! ¡Coan! ¿Qué le pasa a mi personaje? ¡Se tiró! ¡Mi personaje está loco! ¡Se tiró! ¡Se tiró! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Uy! ¡Se le va a la ventana! ¡No, Mato! ¡Quítate de ahí! ¡Pésil! Oye, amigo ¿Vienes de Tontoolandia? ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Nada de jueguito ni nada de eso! ¡Ahora sí me lo pasó! ¡Quítate, Mito! ¡Quítate! ¡No me voy a quitar! ¡No! ¡Vale, vale! ¡Quítase, los imbéciles que hacen! ¡No! ¡Me lo he pasado! ¡Casi! Ahora esto como va ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Montando el tiempo! ¡Vamos! ¡Montando el tiempo! ¡Vamos! ¡Montando el tiempo! ¡Montando el tiempo! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ah! ¡Montando! ¡¿Cómo?! 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 ¡Estoy me lo he pasado! ¡Motro caso! ¡Me quiero montar! ¡Me quiero montar! ¡Ay, ay, ay! ¡No montamos! ¡Ok! ¡No! ¡Pero que! ¡A mí no me agarró! ¡No se vale! A ver, espera. ¡Míralo! Al tonto del otro lado Ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Ahí vamos, ahí voy, ahí voy Corre, 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 corre Tengo el punto Ahora se viene un ascensor Aquí guarden distancia Que aquí no cabemos todos Es verdad, es verdad Vale, Alexi Solo caben a Alexi porque están muy gordos Está muy panchón, está muy panchón Vamos No logran pasar, no los dejaré pasar Ustedes no pasan No pasa, sucio Ya pasé, ya pasé Iba a pisar las manos ¿Estamos todos? ¿Quién falta? ¡El vento! ¡Estoy subiendo! ¡Vale, vento, sálsale eso! Pero la lencia no traigan Espérate Es que el que se durmió perdió Adiós Ahí estamos, chicos ¡Suban, suban, suban, suban! ¡Vamos, vamos, vamos! Corre, corre Que pasamos de nuevo a autos ¡Eh, qué chido! ¡Vale, vale, vale! ¡No, no! ¡Se cañó, se cañó! ¡Pretón, no más! ¡Cuidado, cuidado! ¡Este es cierto! ¡No! ¡Pretón, no más! Espérate, si coloco mi vehículo aquí ¡No seas rata! ¡Qué asco! ¡Va uno! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Mira, mira, colócalo más para atrás Voy a hacer un truco Un poquito para atrás Ahí está, ahí está A ver No, más, más, más Más para atrás ¡No, por qué! ¡Por hacerle caso a este sucio! Cayó en el genjutsu No, podemos aliarnos Y que estos dos jamás pasen Es verdad, es verdad Porque veo al Gohan modote Bueno, pues se cayeron No sean ratas ¡Tírale, tírale, 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 tírale! ¡Pasó, pasó el perro! ¡Valta el otro sucio! ¡Dale, Gohan, yo te dejo pasar! ¡Córrele! ¡Fuelto yo, falto yo! ¡Corre, corre! ¡Adiós! ¡Pero, Danessi! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lejalo pasar, Alexi! ¡Cuánto lo siento! ¡Eh, por fin llegó el Gohan! ¡Ya se ha pasado! Han pasado 25 años Oye, esto está demasiado fino ¿No creen? ¡Sí, sí! ¡No, es que está muy delgado esto! ¡No quepo! ¡What! ¡Ostras! Esto va a ser difícil ¡Uy, vale, vale! Esto es con calmita ¡Con calmita! ¡Y vamos! ¡Y lo pasamos! ¡No me caigo! ¡No! ¡El puto! ¡Uy, no sé ni cómo lo he logrado! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Ya se, como lo pasaste lento! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, yo voy pasando esto aquí! ¡Los revimos! ¡Me lo paso igual! ¡Me lo paso aquí! ¡También me lo pase, vale! ¡Los espero, chicos! ¡Vámonos! ¡Oye, oye! ¡Que el primer lugar le queda mejor al que va de segundo ahorita mismo! ¡No, no, no, Alex! ¡Y tú no casas de primer lugar! ¡Wow! ¡Vale! ¡Ya voy! ¡Se están cayendo los mancos esos! ¡Que están lloviendo vehículos! ¡Vaya, me lo va a pasar con los... ¡Ok! ¡Vamos, vamos! ¡Continuamos, continuamos! ¡Pero, Beto! ¡Yasco, quítate! ¡Yo voy primero! ¡Yo iba primero! ¡Vamos, vamos, Alex! ¡Sí! ¡Voy a alcanzar este sucio! ¡No lo dejar pasar! ¡Cuidado aquí, chicos! ¡Ostras! ¡Apérate, apérate! ¡Aaah! ¡Adiós! ¡Por tonto! ¡Ey, ¿qué haces? ¡Canasta! ¡Canasta! ¡Ay, no! ¡Eh, no llegaste! ¡A ver, yo! ¡Uh! ¡Llegué! ¡Nace, pero! ¡No vamos! ¡Wow! ¡No vamos! ¡Encesta! ¡Cuatro puntos! ¡No, no llegó! ¡No, no llegó! ¡Vale! ¡Voy aquí! ¡No! ¡No, me caigo! Usted no aprende, ¿verdad? ¡Llegaron! ¡Llegaron todos! ¡Vale! ¡Aquí! ¡Falta otro más! ¡Sí! ¡Falta otro más! ¡Ahora es muy lento, Capley! ¡Comienza a correr! ¡Pero otra vez me choco! ¡Lotemos, Capley! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡Vale! ¡Vamos aquí! ¡Llego, llego, llego! ¡Vamos! ¡No, pero mi vehículo! ¡Gira! ¡Ahora sí me lo paso! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Uh! ¡Uh! ¡Me lo he pasado! ¡Se vienen cositas! ¡Cositas difíciles! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Fórmula 1! ¡Vamos en mí! ¡Y ya soy un carro de Fórmula 1! ¡Sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¡Ay! ¡Esperate, esperate! ¡Alguien es por las paredes! ¡Ah! ¡Me caí! ¡Piderman! ¡No! ¡Ya no puedo seguir viendo eso! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí me lo voy a pasar! ¡Ya verás! ¡Ni se te ocurra frenar porque me choco contigo! ¡A ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vale! ¡Lento! ¡Pero seguro! ¡A ver, Alessi! ¡Lento, pero... ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo sí me lo paso! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Esperate, esperate, esperate! ¡Que seguí! ¡Derecho! ¡Ay, a ver! ¡Uy, Alessi! ¡Ula! ¡Vamos! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Ostas! Ahora está un poquitico más difícil Hay letreros y todo ¡What! ¡What! ¡Esperate, esperate! ¡Me voy mal agua! ¡Me voy mal! ¡Uh! ¡Cómo me lo he pasado! ¡Adiós, Johan! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uuuu! ¡Me lo he pasado! ¡Ay, esperate, que dañe! ¡Ja, ja, ja! ¡No volvemos a chocar! ¡Dane los tubos, dañe los tubos! ¡Pérate, espérate! ¡No ganézate el vehículo! ¡Oye, ¿y ahora cómo paso? ¡Adiós! ¡Esperate! ¡Y me caigo al agua! ¿Qué le pasa a ese estupido? ¡Vale, ahora sí! ¡Oh, let's see! ¡Hola! ¡Llegó! ¡Uh, vale! Es que, bro, yo nunca me fui Yo siempre estuve ¡A ver, a ver, a ver! ¡Oh, what! ¡What! ¡Hay un hoyo! ¡Hola! ¡Ah, yo, yo! ¡Qué invisible! ¡O sea que hay que pasar por los símbolos! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Cisaz! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Culebrita, como culebrita! ¡Alecci, cómo pasas tú tan rápido! ¡Porque soy muy bueno! ¡Alecci, te te vieron! ¡Y dónde corren! ¡Corre, vamos! ¡Vale! ¡Por el letrero este! ¡No, no, no! ¡Empújenme, por favor! ¡No llego! ¡No! ¡Alecci, ¡Alecci! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Te imbécil! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Uuuh! ¡Ayuda también yo! ¡Vale, vale, vale! ¡Pase! ¡No! ¡No, no, no! ¡Aaaaaaah! ¡Estoy rodeado de tontos! ¡Ok! ¡Ahora sí! ¡Y se cae el Gohan! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Ando! ¿Aquí cómo se le hace? Tienes que poner la puntita enfrente ¡What, what! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Espéreme! 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 ¡Pro, ponte aquí para que cuando venga el gameplays lo tiramos! ¡Como culebreta! ¡Como culebreta! ¡Vale, vale! ¡Ahí estamos! ¡Ok! ¡Ok! ¡Llegamos! ¡Uuuh! ¡No llega! ¡No llega! ¡¿Qué hacen? ¡No llega! ¡¿Qué hacen? ¡Ja, ja, ja! ¡Como que no llega! ¡Yo siempre llego! ¡Oh, qué asco! ¡Oh! ¡Vale, ya llegó el otro! ¡Oh, aquí es un ascensor! ¡Ok! ¡Quítate, quítate! ¡Con permiso! ¡El ascensor al éxito! ¡Oye, déjame pasar, payaso! ¡Déjame pa... ¡No! ¡Quítese, quítese, Alexi! ¡No! ¿Qué quieren hacer los tres subirse, Pola? ¡Me cago! ¡Vale, vale, vale! ¡Hay que hacer esto con calma! ¡Enfilita, enfilita! ¡Ay, pasa esto para allá! ¡Yo soy el primero! ¡Alexi! ¡Perdón, bro! ¡Me intenté colar! ¡Yo soy el primero! ¡A ver! ¡Enfilita, enfilita! ¡Vamos aquí! ¡Ok! ¡Calma, con calma! ¡Arriba los Jotos! ¡Ok! ¡Como que arriba los Jotos! ¡Como que arriba los Jotos! ¡Vamos! Ok, no hay que dejarlos subir Es verdad Y los segundos no los van de los Jotos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya! Por eso hay que dejarlos atrás ¡Hay que dejarlos atrás! ¡¿Qué?! ¡Este ascensor no funciona! ¡Pues tu vehículo está mal hecho! ¡Vamos, cojan! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Espérenme! ¡Espérenme! ¡Adiós, Alexi! ¡Te quedas atrás! ¡Pringao! ¡Por malo! ¡Vamos! ¡Esto está defectuoso! ¡What?! 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 ¡O sea, espera! ¡Alma! ¡Espérate, espera! ¡Pero meto! ¡Pero no puedo andar para atrás! ¡Porque a tu! ¡Oh, Dios! ¡Voy a reiniciar! ¡Tú no has visto nada! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por fin, por fin! ¡Ahora sí me lo voy a pasar! ¡Sigo buggeado en este ascensor! ¡Jajajaja! ¡Hola! ¡Se suició al cliente! ¡Por no querer! ¡Por no querer ir con calma! ¡Oh, me lo he pasado! ¡Vale, vale! ¿Y aquí qué? ¡Hostia, hostia! ¡Oye, qué es esto! ¡Cuidado! ¡Aquí es el camino correcto! ¡Elige el camino correcto! ¡Si no te vas a... ¡Es la cueva! ¡Es la cueva de Spider-Man! ¡Es un laberinto! ¡Váete, Manuel! ¡Es que es un laberinto! ¡Esto es telaraña! ¡Es telaraña! ¡Que son tubos! ¡Totototot! ¡Qué te pasa! ¡Eres mi opio! ¡Vale! ¡Ostras, ostras! ¡Eh, eh, eh! ¡El que encuentra la salida primero gana! Pero si ya... Pero si ya vamos a... A salir a la salida Si ya vamos a salir... ¡Eh, espérate! ¡What! ¡Wow! ¿Cómo que la lesis ya salió? Casi me caigo, casi me caigo ¡Ok, ok! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Quítate, Gohan! ¡Quítate! ¡No, espérate! ¿Por qué me empujas, idiota? ¡Oh, hay que hacer una otra! Hay que hacerlo lento Uno por uno Como así la escuela es la filita ¡Vale! La filita ¡No, imbéciles! ¡Yo iba primero! ¿Qué dices? ¡Que yo iba primero! ¡Adiós, frica! Espera No, no ¡Ay, carma! No cabe duda que es un estúpido No, yo lo hago con calma Es que ustedes no saben la técnica La técnica es acelerar cuando estés subiendo arriba todo ¡Vale! ¡Vale, dale, 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 dale! ¡Pero, Beto! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ok, ahora voy yo! ¡Ok, adiós! ¡Los últimos son los macotos! ¡Los últimos eran primeros! Gracias por decir que voy a ganar ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que la meta está aquí! ¡Vámonos! Este es mi... Voy a ganar ¡Eh! ¡Es verdad, es verdad, es verdad! ¡No! ¡Ablay! ¡Ablay! ¡Rata! ¡Qué asco! ¡Aló! ¡Ay, que soy un helicóptero! ¡Pérate, espérate! Yo no estoy magistrado para manejar helicópteros ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Viene de venganza! ¡Viene de venganza! ¡No puede ser! ¡Viene de venganza voy yo! ¡Voy! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Sí! ¡Pero me nace bien! ¡He ganado! ¡He terminado el de primero! ¡Woohoo! Ganaste haciendo trampas ¡Qué asco! ¡No, no, no! Hacemos servicio al ascensor este ¡A ver, ha estudiado! ¡A ver, ha sido listo! ¡Tomen sucias! ¡Esto es para ustedes! ¡Suscríbete al canal!